Anoche tuvimos una charla con el doctor Marcos Cajadillo, que es el secretario de Protección Civil de la provincia. Se comprometió que hoy a primera hora iba a haber gente justamente de su secretaría, y hoy lo tenemos, así que eso también lo valoramos enormemente, que estén en el territorio, para ver esta cuestión que todos sabemos o entendemos que se va a volver a repetir, pero por lo menos tomar aquella medida de prevención que se puedan hacer en virtud de lo vasto que es el terreno de nuestras islas, pero sí que sea una actuación rápida, preventiva, y no que sea una actuación, digamos, posterior a lo que tiene que ver con el fuego. Todos sabemos que sin fuego no hay humo, entonces hay que tratar de trabajar preventivamente, con la cuestión de avistar aquellos lugares, también tienen que trabajar fuertemente los sectores que tienen que ver con la policía y con los juzgados federales, en este caso que nos ha pasado ya en otras oportunidades, pero está claro que se están tomando en estos momentos las medidas necesarias, porque hay un trabajo también que lo planteó el otro día el gobernador Massimiliano Pujaro, en conjunto con el gobernador de Corvo y el gobernador de Entre Ríos, para que a través de la logística y de los elementos que tengan cada una de las provincias, confluir para cuando hay algún tipo de siniestro de cualquier característica, pero en este caso puntual, con la quema de nuestras islas y nuestros deltas y el ecocidio, todas las cuestiones que de tanto hemos hablado, pero que no nos vuelvan a pasar lo que nos pasó anteriormente, que ya sabemos que es lo que pasa, entonces tenemos que trabajar fuertemente con la prevención, estuvimos hablando con Carlos, están trabajando ya en el diseño de las actividades que se van a realizar, lógicamente el municipio puesto a disposición junto con los bomberos voluntarios de nuestra ciudad y claramente también un trabajo fuerte que tiene que hacer la provincia de Entre Ríos, porque generalmente el fuego, más allá de algunas cuestiones que pasan en nuestras costas y las que nos tenemos que ocupar, pero el 90% de los incendios se suceden en las islas de Entre Ríos, y sobre esos lugares hay que actuar, no solamente preventivamente, sino también una vez que se iniciaron algunos focos indios, tener toda la logística que permita avanzar sobre el territorio y no que después nuestros bomberos, nuestros brigadistas tengan que hacer un trabajo a destajo exponiéndose sin ningún resultado a veces, porque es tan vasta la situación que no se la puede controlar, más allá del esfuerzo que hace, que valoramos y que agradecemos. En este momento creo que estamos en un punto estratégico, es decir, debemos tomar medidas preventivas, creo que el hecho de que vengan, que rápidamente estén en Villa Constitución, porque ya vimos que en Rosario también están pasando frente a Rosario a estas cuestiones, creo que marcan que el gobierno provincial está tomando el toro por la sasta. Esperemos que lo haga también la provincia de Entre Ríos y esperemos que rápidamente también veamos estas acciones en el territorio, las que vamos a acompañar, ya sea con recursos, con personal y fundamentalmente también haciendo las gestiones que sean necesarias y que crean que nosotros podemos alcanzar. Carlos Dolce, ¿cómo está trabajando desde Protección Civil para evitar nuevos focos ignios? Bueno, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que ha ocurrido ayer en Sauce Viejo, este incendio de magnitud. Sí, bueno, como bien lo decía el Intendente, nuestro alineamiento es de trabajo en conjunto, por eso estamos aquí, en la ciudad, donde además de poner a disposición todos los recursos de la provincia, la idea es trabajar y coordinar entre bomberos y el municipio y poder optimizar cada una de las cosas que tiene cada una de las instituciones y con eso dar una respuesta inmediata. Como ustedes ven, el tema de los incendios en las islas, como pasó en años anteriores, es un tema que va a estar de forma, te diría, permanente en estos últimos meses, en estos meses que nos quedan. Así que la idea es trabajar en la prevención, es optimizar todos los recursos y poder responder de la forma más rápida posible. Por supuesto, también trabajando, y esto hay que hacerlo en conjunto entre el municipio, provincia y nación, en la concientización para evitar esos incendios. Pero cuando sucedan, responder de la forma más rápida. Carlos, es difícil trabajar en materia de prevención cuando desde el lado de Santa Fe parece que se pone todo el esfuerzo y ha pasado el año pasado desde Entre Ríos, no se veía la misma intención porque el humo no lo molestaba a los entrerrianos. Sí, y en esto es importante, está muy bien lo que vos decís, porque ha cambiado eso. La verdad que nosotros tenemos que destacar que hoy la región centro, se acorde a Santa Fe y Entre Ríos, está teniendo un protagonismo muy importante. Nuestro gobernador, Maximiliano Pujaro, tiene la presidencia de esa región y hay una muy buena relación entre los gobernadores. Y esto lo destaco, ¿por qué? Porque son de partidos políticos distintos y, sin embargo, están firmando muchos acuerdos de trabajo en conjunto. Y uno de esos es las emergencias complejas. Hace poco en Rosario se firmó un acuerdo donde dentro de las emergencias complejas del incendio de las islas está, te diría, en el tope. Así que en eso hay buena predisposición, notamos eso a diferencia de otros gobiernos y a nosotros nos genera una tranquilidad, porque el problema del incendio de las islas, si no lo trabajamos en conjunto, no va a tener una solución inmediata. Bueno, y en el contexto de la prevención, hace muy poquito tiempo el gobierno provincial donó un camión a la Brigada Forestal Provincial y equipos justamente para ir trabajando en este sentido, ¿no? Exactamente. Se donó no solamente un camión, sino una gran cantidad de equipos para incendios forestales y vienen muchos más. Esto habla de la decisión política de nuestro gobernador, habla de la decisión política de nuestro ministro Fabián Bastía y de nuestro secretario Marcos Escajadillo en dedicarle los recursos que hay que dedicarle al sistema de combate de incendios. No dejar que las cosas pasen, que el fuego avance, sino dedicarle lo que hay que dedicarle, que es ni más ni menos que recurso y trabajo en equipo. Por eso estamos aquí en Villa Constitución, junto con el intendente, con los equipos de gobierno, con los bomberos, para que cada uno de nosotros podamos poner lo mejor de nosotros para que, en este caso, la gente de Villa Constitución, pero toda la gente que tiene el problema del humo de las islas a lo largo y ancho de la provincia, no lo padezca como lo padeció otros años. ¿Sigue funcionando el faro de la conservación? Sí, el faro de conservación que avista a Villa Constitución está funcionando, se lo revisa de forma permanente y se está trabajando también para poner en funcionamiento algunos que no lo están, recordemos que dependen de Nación. También destaco que ha habido una buena predisposición de la gestión nacional, puntualmente a la cabeza de Santiago Jardí, para trabajar en conjunto esto y lo de los faros que vos preguntabas. Bien, más allá del humo, que uno hace referencia porque es lo primero que molesta, también no debemos perder de vista el daño que ocasionan estos incendios, tanto en la flora como en la fauna y hasta en viviendas que se han perdido en la zona de islas. Sí, sin lugar a dudas el combate a los incendios tiene como prioridad la salvaguarda de las vidas, de los bienes, pero por supuesto del patrimonio natural, por eso también es importante, y a mí me gusta destacarlo, que hay un trabajo en conjunto entre distintos ministerios, también el Ministerio de Ambiente que tiene a la cabeza a Enrique Esteves y también a un integrante de esta ciudad, a Diego Martín, con quien permanentemente estamos conversando y quien nos ha solicitado también estar encima de este tema. ¿Carlo, van a continuar este tipo de reuniones? Sí, por supuesto, nosotros somos partidarios de que tenemos que reunirnos para optimizar cada una de las cosas que tenemos y sobre todo para el funcionamiento de las juntas municipales de defensa civil, que como ustedes saben, el jefe de la defensa civil de la ciudad es el intendente, por eso celebramos esta convocatoria y vamos a estar a disposición todas las veces que haga falta para venir a Villa Constitución y trabajar para que los vecinos no sufran las consecuencias del humo. ¿Han charlado con los bomberos por las herramientas que les están haciendo falta y la falta que hay de alguna cosa? Sí, la verdad que sí, en eso lo venimos hablando con el jefe Perazo, con el subjefe, sabemos del esfuerzo que hacen las bomberas y bomberos de Villa Constitución y en esto siempre invitamos a la ciudadanía también a colaborar, a estar, a sumarse a cada actividad que hacen los bomberos para juntar fondos porque en definitiva todos sabemos que las bomberas y los bomberos dan lo mejor de sí para ayudarnos de forma gratuita y dan lo más valioso que tenemos las personas que es el tiempo, que no se recupera y sin embargo ante cualquier situación de peligro están ahí, por eso conversamos con el intendente, por eso también desde el gobierno provincial hay una decisión firme de brindar más recursos, como lo fue hace muy poco el anuncio que hizo el gobernador en la Federación Santa Fecina de Bomberos, donde se anunció una inversión de 9.000 millones de pesos para la construcción de un centro de entrenamiento de toda la provincia, eso es apostar al futuro del sistema de bomberos y tiene que ver con una fuerte decisión política que tiene nuestro gobernador y es para celebrarla.